Aprovecho Ya que estoy libre de verdad Que no siento ni padezco corazón Que en la vida soy feliz por fin Ya puede empezar La dicha de los dos Aprovecha la ocasión de nuestro encuentro Y no dejes que se pierda la esperanza El destino nos unió Para vernos nuevamente Con el rostro lleno de felicidad Tal vez No sabrás jamás Que yo te esperé Y has llegado de verdad El deseo de tenerte junto a mí Es tan grande Que no sé ni qué decir La emoción de tu llegar Y la sombra de la dicha Que me harán vivir por muchos años más La emoción de tu llegar Y la sombra de la dicha Que me harán vivir por muchos años más La emoción de tu llegar Y la sombra de la dicha Que me harán vivir por muchos años más Agarra mujer Oye China Venga a gozar ahora Que la tipa se está poniendo dura de verdad Mira Después no quiero el hijo Ah no viene Bueno No te compliques tú Esto no tienes a las alas Yo soy Leriana de verdad Sí, sí Aprovechalo Mira mamá Aprovechalo Aprovecha que estoy solterito Oye pollito Que quiero contigo cuadrar Aprovechalo Mira mamá Aprovechalo Aunque el orgullo No te deje Ven conmigo Y ya tú verás Aprovechalo Mira mamá Aprovechalo Aprovechalo Que need Ciudad Aprovechalo, mira mamá, aprovechalo Cuando te acuerdes de mí, mira cariño enseguida, ven, ven Que yo te pido que vengas solita conmigo a gozar Que dirán la gente cuando estés conmigo Y nos miren pasar solito por la vida Aprovechalo, mira mamá, aprovechalo Vas a acabar con toda mi existencia Oye mamacita, me vas a matar Aprovechalo, mira mamá, aprovechalo 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 Aprovecha la rumba que tienes Aprovechalo Pa' gozar que late, pero esas son altos Aprovechalo Ven a rumba, negra linda que tengo las penas Aprovechalo 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!